Pero también tenemos el tema de Farideh Raful. Farideh Raful sí muy decentemente habló y dijo que ella sí había obtenido esa exoneración que le corresponde por ley, porque esa sí le corresponde a un vehículo cada dos años. Ella la tomó, pero el problemita de Farideh es que parece ser que obtuvo un laxus, una equivocación o mintió. Porque ella parece es con una exoneración de una jipeta Lexus por un valor de cuatro millones y pico de pesos, casi cinco, y ella dice que ella tomó fue una jipeta forrunner y que la está pagando con un préstamo del Congreso. O sea, hay una incongruencia ahí, Farideh. Ella todavía puede aclararlo. También nos llegó a nosotros una documentación de las ausencias de la señora, de la honorable Farideh. Yo me sorprendí cuando yo vi esas gráficas de esa cantidad de ausencias que tiene Farideh. O sea, Farideh prácticamente lo que hace es cobrar en una botella. Farideh, si nos vamos al gráfico que voy a presentar, que ustedes van a ver, cómo es posible que ella tenga una cantidad tan exorbitante de ausencias. Y entonces, ¿a qué ella va? Cuando va a ser una de esas pullas, ¿qué ella hace? Cuando le da, por ejemplo, un destape de honorabilidad y de lucha contra la corrupción, a coger cámara. Porque esa gráfica deja mucho que decir, señores. Esa que ustedes están viendo ahí. Aquí tenemos claramente que en la asistencia por comisiones y miembro, la diputada Farideh, Virginia Raful Soriano, desde el 2018 al 2019, ha tenido nada menos que 111 ausencias con excusa, 111. Ausente sin excusa, 33. Y presente como miembro, una 96. O sea, allá de por ahí, ustedes pueden partir. Pero 111 excusas. O sea, 111 excusas. Entonces, ¿para qué es que usted quiere ser, entonces, senadora? Para seguir mandando excusas. Bueno, yo no entiendo esto.